El Movimiento La Red le da la bienvenida a su encuentro semanal. Le doy la bienvenida a este encuentro de adoración y predicación del Movimiento La Red, una comunidad de fe que se reúne a través de las redes sociales. Mi nombre es Pablo Jiménez y yo seré la persona que estaré predicando y compartiendo con ustedes una reflexión sobre la Palabra de Dios. Para más información sobre el Movimiento La Red, les ruego que usted vaya a el internet www.movimientolared.com. Esa es nuestra página principal. También puede ir a Facebook, nos encuentra allí, YouTube e Instagram también. Ahora, vamos a prepararnos para adorar a Dios. Adoremos a Dios Bendito Dios de la vida, te alabamos y te bendecimos en esta hora y te damos gracias por las múltiples misericordias que tú tienes para con nosotros, porque nos ha regalado la vida, que es el don más preciado, y tú estás con nosotros a cada paso. Rogamos, Padre Amante, tu presencia sobre cada una de las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, que tu palabra corra y sea prosperada, que toque vidas y corazones, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos, como nos ama Dios. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos, como nos ama Dios. Cristo, luz, verdad y vida, al perdón y amor invita, un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos, como nos ama Dios. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos, como nos ama Dios. Perdonemos al hermano, como Cristo ha enseñado, un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos, como nos ama Dios. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos, como nos ama Dios. De Jesús, de Jesús, somos hermanos, si de veras perdonamos, un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos, como nos ama Dios. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos, como nos ama Dios. Todo es tuyo, y de lo tuyo te damos. Les habla el Pastor Manuel Collazo, Ministro de Mayordomía para el Movimiento La Red. Ha llegado un momento de mayordomía. Hoy estaremos estudiando Deuteronomio 7, del 12 al 13, y el tema de hoy, las bendiciones de la obediencia. Por haber oído estos decretos, haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Te amará, te bendecirá y te multiplicará. Bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Deuteronomio 7, versos del 12 al 13, esta es palabra de Dios, para el pueblo de Dios. Obedecer. Qué difícil es obedecer. Es como si los seres humanos estuviesen alambrados para el reto, para el desafío, para la desobediencia. En la palabra de Dios vemos ejemplos de la desobediencia del hombre, desde Génesis hasta Apocalipsis. Lo que llamamos desobediencia, la Biblia lo llama pecado. Es el pecado lo que trae la destrucción para nosotros, para nuestra familia, para nuestra nación. Regresemos. En Deuteronomio 26, versos 17, encontramos lo siguiente. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios, que andarás en sus caminos, que guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. Como pueblo de Dios, debemos recordar las promesas hechas a Dios, cuando nos convertimos, cuando llegamos a Él, cuando comenzamos a caminar con Él. Y debemos recordar que Dios es Dios. La obediencia trae bendición. El obedecer a Dios nos trae el beneficio de su bendición. La bendición divina es nuestro beneficio. La palabra nos dice, Te amará, te bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los reballos de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. En otras palabras, te bendecirá todo. Volvamos a Dios, volvamos al Señor, a sus caminos, a su reino, que nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, esté encaminada en su palabra. Y bendiga a su iglesia, que haya alimento en su casa de oración y en la nuestra también. Nuestra oración para el día. Padre Santo, Padre Bueno, confesamos que Tú eres nuestro proveedor, nuestro médico, nuestro compañero de camino, nuestro maestro fiel. En este día deseamos darte gracias por todo lo que eres, por tu fidelidad, por tu provisión. Venimos ante tu presencia, bendiciendo tu santo nombre. Bendice a tu iglesia, abre las ventanas del cielo y bendice a cada hogar, cada siervo que labora. Para aquellos que están desempleados, di la palabra, abre la puerta del empleo, multiplica tu bendición, no para nuestros deseos, sino para que haya alimento en tu casa de oración. En el nombre de Jesús hemos orado y por él te damos gracias. Amén y Amén. Movimiento La Red. Espiritualidad. Disipulado. Liderazgo. Escuchemos Palabras de Vida. Una de las metáforas más hermosas que utiliza la Biblia para describir la obra redentora de Jesucristo se encuentra en el capítulo 10 del Evangelio según San Juan. Allí Jesús compara su ministerio y su relación con el pueblo de Dios con la relación que existe entre un pastor y su rebaño. Allí Jesús dice, yo soy la puerta de las ovejas y también dice, yo soy el buen pastor. Esta imagen pastoral es muy común en la Biblia hebrea, la colección de documentos que nosotros, las personas de fe cristiana, llamamos el Antiguo Testamento. Y podemos ver esa imagen pastoral en varios pasajes, sobre todo de los profetas, libros como Ezequiel y Jeremías, textos que comparan al liderazgo político y religioso de Israel con los pastores que cuidan un rebaño. Y esto es relativamente fácil de comprender. Las ovejas son animales indefensos que necesitan guía, necesitan dirección. Los pastores protegen las ovejas procurando para ellas agua y alimento. Y en este sentido, los pastores representan a los líderes que deben procurar el bienestar de las personas más pobres, más indefensas y más vulnerables de la sociedad. Lo interesante es que Ezequiel y Jeremías utilizan la imagen pastoral para condenar a los pastores que abusan de las ovejas indefensas. Por ejemplo, Ezequiel 32, del 2 al 6, dice, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y diles que yo, su Señor y Dios, he dicho, hay de ustedes, los pastores de Israel, que solo cuidan de sí mismos. ¿Acaso no son los pastores los que deben cuidar de los rebaños? Ustedes se comen lo mejor, se visten con la lana, deshuellan a las ovejas más engordadas, pero no cuidan de las ovejas. Ustedes no fortalecen a las ovejas débiles, ni curan a las enfermas, no vendan las heridas de las que se quiebran una pata, ni siquiera las descarriadas al redil. Tampoco van en busca de las que se pierden, sino que las manejan con dureza y violencia. Y las ovejas andan errantes por falta de pastor, andan dispersas y son fácil presa de todas las fieras del campo. Y así, mis ovejas andan perdidas por todos los montes y por todas las colinas, andan esparcidas por toda la tierra sin que nadie las busque ni pregunte por ellas. Jeremías también truena contra los líderes corruptos. El profeta describe lo siguiente en los versículos 21 y 22 del capítulo 10 de su libro. A los pastores les falta inteligencia, no buscan al Señor, por eso no prosperan y todo su ganado se ha esparcido. Se oye un rumor, ya se aproxima, del país del norte llega un gran desasosiego que hará de todas las ciudades de Judá un desierto, una guarida de chacales. Y continuando con Jeremías, capítulo 23, versículos 1 al 2, dice Hay de los pastores que destruyen y dispersan a las ovejas de mis rebaños. Palabra del Señor. Por tanto, así ha dicho el Señor y Dios de Israel a los pastores que apacientan a su pueblo. Ustedes dispersaron a mis ovejas, no se hicieron cargo de ellas, sino que las espantaron. Por eso ahora voy a hacerme cargo de ustedes y de sus malas obras. Palabra del Señor. Podemos inferir que estos textos, particularmente estos de Ezequiel, forman la base, o como se dice en los estudios un poquito más avanzados, el subtexto de las palabras de Jesús. Cuando el Galileo habla sobre su liderazgo pastoral, lo hace de manera polémica, lo hace para criticar al liderazgo corrupto de su tiempo. Jesús comienza a sus enseñanzas criticando a los líderes falsos, quienes como ladrones se valen de trucos y se valen de trampas para oprimir al pueblo. Y a renglón seguido contrasta las actitudes de estos falsos líderes con las acciones de quienes legítimamente velan por el bienestar del pueblo. Eso lo encontramos en los versículos 1 al 3 del capítulo 10 de Juan. De cierto, de cierto les digo, el ladrón y el salteador es el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que trepa por otra parte. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este el portero le abre y las ovejas oyen su voz y él llama a las ovejas por su nombre y las saca. La frase puerta de las ovejas se refiere a una práctica antigua donde los pastores se acostaban a dormir a la puerta del corral bloqueando la puerta del corral de manera que si entraba una persona o salía una persona entraba un animal o salía un animal despertaba al pastor. Quien sirve como portero entonces arriesga su vida para proteger a las ovejas y como es de esperar las ovejas desarrollan una relación muy especial con su pastor. Llega el momento cuando pueden reconocerlo solamente por el tono de su voz y por eso el texto nos dice y una vez que ha sacado a todas sus ovejas va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz pero a un extraño no lo siguen sino que huyen de él porque no conocen la voz de gente extraña. Por medio de esta metáfora Jesús no solo deseaba definir su estilo de liderazgo sino que también deseaba explicar por qué algunas personas rechazaban su mensaje y la implicación es clara quienes no escuchaban su voz quienes rechazaban su mensaje no formaban parte de su rebaño de ovejas. Sin embargo hubo mucha gente que no pudo comprender las intenciones de Jesús cosa que le obliga a repetir sus enseñanzas por eso en el mismo capítulo 10 versículos 6 al 9 la Biblia dice Jesús les dijo esta alegoría pero ellos no entendieron lo que les quiso decir una vez más Jesús les dijo de cierto de cierto les digo yo soy la puerta de las ovejas todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores pero las ovejas no los oyeron yo soy la puerta el que por mí entra será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos así llegamos al corazón del mensaje de Jesús Juan 10 10 uno de los versículos más importantes del nuevo testamento que resume la misión de Jesús que desenmascara las intenciones del maligno y le voy a decir uno de los primeros versículos bíblicos que yo pude leer y que todavía sigue impactando mi vida el texto dice el ladrón no viene sino para hurtar matar y destruir yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia se los repito el ladrón no viene sino para hurtar matar y destruir yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia memorícese ese texto bíblico Jesús es el buen pastor porque su misión es dar vida abundante a toda la humanidad toda persona no importa su proveniencia su etnicidad su género puede acercarse a Jesús porque Jesús encarna las fuerzas de la vida Jesús como el paladín de las fuerzas del bien denuncia y desenmascara a quienes sirven como agentes de Satanás y eso es lo que hacen es hurtar matar y destruir ahora bien que es lo que significa Jesús para ti cual es la enseñanza de la metáfora del buen pastor para usted y para mi y para nosotros hoy ¿sabe lo que significa? la metáfora del buen pastor significa que la misión de Jesús es recibirte cuando todos te rechazan comprenderte cuando todos te ignoran bendecirte cuando todos te maldicen perdonarte cuando todos te condenan y transformarte cuando todos dicen que jamás vas a cambiar y todo esto es posible por el poder transformador de Jesús en quien habita la plenitud de la deidad como dice Colosenses 2.9 o sea en Jesús habita la plenitud todo el poder de Dios todo el poder divino está en Jesús y por eso Juan en el capítulo 1 versículo 16 tiene un texto con vuelo poético que dice una belleza de verdad ciertamente de su plenitud tomamos y gracia sobre gracia ciertamente de su plenitud tomamos todos usted y yo tomamos de la plenitud de Dios en Cristo usted y yo nos alimentamos de la plenitud de Dios en Cristo Jesús y esto quiere decir que usted y yo nosotros todas aquellas personas que nos acercamos a Dios por medio de Jesucristo podemos participar de las bendiciones divinas nos alimentamos de la divinidad de Jesús y eso lo que trae es gracia sobre gracia sobre gracia bendición sobre bendición sobre bendición y como veremos más adelante en esta serie de sermones sobre el evangelio según San Juan la transformación de nuestras vidas es posible porque Dios nos capacita por medio de la obra del Espíritu Santo el Espíritu Santo que Dios ha enviado que Jesús ha enviado para ayudarnos a vivir para que sea nuestro ayudante o en griego nuestro paracletos nuestro consejero aquel que está a nuestro lado para bendecirnos Dios desea ayudarnos a enfrentar la vida con esperanza ¿por qué? porque Jesús es el buen pastor y el buen pastor está con nosotros Jesús es el buen pastor suyo mío de toda la humanidad eso nos dice el evangelio según San Juan y esta imagen está entrelazada con el salmo 23 versículos 1 al 4 ese texto que dice el Señor es mi pastor nada me falta en campos de verdes pastos me hace descansar me lleva a rollos de aguas tranquilas me infunde nuevas fuerzas y me guía por el camino correcto para hacer honor a su nombre aunque deba yo pasar por el valle más sombrío no temo sufrir daño alguno porque tú estás conmigo con tu vara de pastor me infundes nuevo aliento este salmo 23 se torna en una profecía una profecía que encuentra su cumplimiento en Jesús de Nazaret porque Jesús es el buen pastor Jesús es quien nos da el mejor alimento Jesús es quien sacia nuestra hambre y sed de justicia Jesús nos guía por el camino correcto y Jesús nos acompaña aun cuando estemos en el valle más oscuro quieres tú disfrutar de su cuidado pastoral del acompañamiento pastoral de Jesús si ese es tu deseo acércate hoy a Jesús de Nazaret quien será tu buen pastor no solamente en esta vida sino por la eternidad o como dice la Biblia será tu buen pastor todos los días de tu vida y en la casa del Señor morarás por largos días habiendo escuchado la palabra del Señor quiero hacerte una invitación si a ti quiero hacerte una invitación ven a Jesús confiesa a Jesús haz esta oración conmigo si la has hecho antes repítela con fe y si es la primera vez hazlo con la plena certeza de que el Señor está a tu lado ora conmigo repite conmigo buen Dios he escuchado tu palabra y respondo con fe me arrepiento de mi maldad confieso mi pecado y pido la presencia del buen pastor Jesús en mi vida lo reconozco como Señor y Salvador te pido Dios que a través de la obra de Cristo y del poder del Espíritu Santo me des el don de la salvación y me llenes de tu presencia todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Si usted hizo la oración de fe con nosotros le pedimos que nos lo deje saber escríbanos puede comunicarse con nosotros a las direcciones que puede ver en la pantalla www.movimientolared.com es nuestra página principal recuerde que también nos encuentra en Instagram también nos encuentra en Facebook también nos encuentra en Youtube le rogamos que si este servicio ha sido de edificación a su vida lo comparta en sus redes sociales con sus amistades y con sus familiares y recuerde que los martes a las 7 y 30 tenemos un encuentro educativo donde pasamos videos sobre educación cristiana teología pastoral asuntos de fe los jueves a las 7 y 30 tenemos un servicio de oración ese lo hacemos en vivo y todos los fines de semana a partir del domingo a las 9 de la mañana transmitimos varias veces domingo y lunes este encuentro de adoración y de predicación ha sido para mí un placer estar con ustedes y solamente me resta pedirle a Dios que le bendiga hoy y que le bendiga siempre Señor Jesús hoy nos afirmamos en que tú eres nuestro líder en que tú eres nuestro salvador en que tú eres nuestro consolador en que tú eres Señor amado en todo en todo en la vida de nosotros gracias por tu palabra gracias Señor una vez más por tu cuidado en el área espiritual material e inclusive en el área emocional a tu nombre gloria en el nombre de Jesús amén únase al movimiento la red visitando nuestra página web www.movimientolared.com busque el movimiento la red en Facebook y suscríbase a nuestra página oprimiendo el botón de like me gusta el movimiento la red es una comunidad de fe que se reúne a través de las redes sociales la participación es libre y voluntaria está abierta tanto para ser su principal comunidad de fe como para enriquecer su vida espiritual la red es un movimiento cristiano que no está afiliado a denominación alguna que no está Gracias.